y un año giovanna tiene 365 días cuánto hay en días y horas en medio año son 182 días con 12 horas 6 horas 6 horas 6 horas 6 horas la mitad de 6 una pregunta chuga chuga cuántas horas tiene un día tiene 24 y entonces cuánto la mitad de 24 todo esto merece 1 2 3 vaya norma porque estaba diciendo que de que 6 horas tenía la mitad de un día más fácil más fácil norma si una semana tiene siete días cuánto hay en media semana en días y horas a la semana cuántos días tres días y medio pero le dije en días y horas y serían hasta la situación 1 3 que barbaridad vaya vaya de su marquera vaya vaya de suma va si un día tiene si una semana tiene siete días cuánto días hay en una semana más una semana si una semana tiene siete días cuantos días hay en una semana más una semana en una semana más una semana uno dos tres Cállese hijo, cállese No, estoy hablando de semana Vaya diablo, vaya diablo Vaya diablo Dígame usted, si una semana Tiene siete Si una semana, si una semana tiene siete días Cuánto hay en una semana Más una semana, cuántos días hay en una semana Más una semana Catorce Catorce qué Ay, no le ayuden, hombre ¿Y cómo va, cómo voy a decirse? Ay, vaya, agarra Es que a mí me la dijo Vaya diablo A mí me hizo tres semanas Oye, oye bien Si una semana Este día me dijo Más una semana Vaya diablo Cuánto una semana más ¿Qué? No, el celo No, el celo Espera, espera, es que ya No, sin usar los dedos, tampoco Vaya Vaya ¿Cuántos días hay en siete días Más dos semanas? No te ve Más dos semanas Esa yo la quiero eliminar Yo la divino ¿Cómo fue? ¿Cuántos días hay en siete? Veintiuno En diez días hay 182 Ajá Es que ya la había escuchado No, pues sí, por allá andaba yo Se escuchaba Ya estaba aquí ¿Y en horas? Se escuchaba Está facilita ¿Se escuchó? Y aquí estaba 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 Vaya, a la vez Y la vez Ve si cuántos minutos ¿Cuántos minutos hay en media hora? ¿Cuántos minutos hay en media hora? Ajá ¿Cómo así, pues? No, ¿sabes también? Es que es más al suave, más al suave ¿Cuántos minutos hay en media hora? Ajá ¿Cuántos minutos hay en media hora? Hay que analizar también a la prensa Ajá ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos hay en media hora? Son tres Vaya, ¿vos qué sabe? Son tres ¿Cuántos minutos hay en media hora? Más 60 segundos Más 60 minutos ¿Minutos? ¿Cuántos minutos hay? Y dije yo ¿Cuántos minutos hay en media hora? Más 60 minutos Más 60 minutos Una hora y media No 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 y ya sabe la respuesta cuántos minutos hay en media hora más 60 minutos vaya cuántos minutos hay en una hora más 60 segundos cuántos minutos hay en una hora más 60 segundos más 60 segundos hay una hora y media vaya ayer y cuántos minutos hay en 60 en una hora más 60 segundos cuánto minuto hay en una hora más 60 segundos cuánto minuto hay en una hora más 60 segundos cuántos minutos hay en una hora más 60 segundos la hora tiene 60 minutos y me dijo que 60 segundos la respuesta es no no es esa no perece cuántos minutos hay en una hora más 60 segundos cuántos minutos hay en 60 digo cuántos minutos hay en una hora más 60 segundos segundos cuantos minutos hay en minutos en minutos 60 más 60 díganme usted franklin esto es cuestión de suma papá cuántos minutos hay en una en una hora más 60 segundos ay quiero ver quiero ver haciendo la cuenta en moto de carro no quiere tomar todo lo quieren cebolla en moto de carro no le digan no porque ya saben no sabía no sabía es un minuto cuántos minutos hay en una hora más 60 segundos cuántos minutos hay decirle por favor alejandra yo es una hora con 1 minuto no 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 como los pollos 61 que no le diga no le diga 5 horas más 60 segundos más 60 segundos más 60 segundos más 60 segundos 5 horas y 4 minutos no lo estuviera sumando los minutos que le ibas diciendo es que mira él te está dando la suma siempre lo que pasa es que voy a tener la parte la suma de división suma y vaya vaya suma una fácil si un kilómetro tiene 100 metros camarón yo de kilómetros no sé si un, escúchame si un kilómetro, tan facilita si un kilómetro tiene 100 metros ¿cuántos metros hay en 2 kilómetros? 200 kilómetros 1, 2, 3 si un kilómetro tiene 100 metros 100 metros para mí uno dos tres vaya pues si un metro si un kilómetro tiene 100 metros cuántos metros hay en dos kilómetros si un kilómetro tiene mil metros cuántos metros en dos kilómetros si un kilómetro tiene mil metros cuántos metros hay en medio kilómetro si un kilómetro tiene mil metros cuántos metros hay en medio kilómetro 500 que y eso es lo que pasa cuando uno está en la escuela y se dirige por lo de otro